Es como un beat, esto es así y ni siquiera importa si se queda aquí Piénsalo así, esto lo escribí para poder decir Yo solo sé que el tiempo es una cosa normal, sientes estas formas, ves las horas pasar Cómo se van y se ponen muy mal, no puedes regresar, es irreal Nunca supe qué pasó, estuve detenido y todo sucedió Traté de decírselo y no me entendió de que se terminó, terminó Guardé siempre todo en mí y aunque lo intenté, ya nunca pude salir Siempre fracasé, no voy a joder, ya qué puedo hacer Traté de llegar, traté de alcanzar Y al final, ya nada de eso importa, caí otra vez, me levanté Al final, eso no era importante Un beat es solo así, daría lo que fuera por salir de aquí Dímelo a mí que yo lo escribí y que lo guardo aquí para repetir Recuerdo cómo todos me tiraban, cómo es que daba todo recibiendo nada Piénsalo así, que esto lo escribí, que ahora te toca a ti Al final, y ya no es como todo solía ser Sigo ganando aunque tenía las de perder Esperando a que volviera a pasar y corriendo la carrera sin ver el beat Guardé siempre todo en mí y aunque lo intenté, ya nunca pudo salir Siempre fracasé, no voy a joder, ya qué puedo hacer Traté de llegar, traté de alcanzar Y al final, ya nada de eso importa, caí otra vez, me levanté Y al final, eso no era importante Puse mi corazón en ti Esperando el porvenir Y ahora aquí, solo hay algo que decir Traté de llegar, traté de alcanzar Al final, ya nada de eso importa, caí otra vez, me levanté Y al final, eso no era importante